De las historias más románticas que vas a conocer y a escuchar a lo largo de tu vida. Todos conocemos que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se casó a los 25 años, pero no sabemos cómo le pidió la mano a nuestra madre Hadija que Allah esté complacido con ella. Hoy, bi'idnillahi wa rahmatihi, vamos a conocer la historia de cómo conoció el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a nuestra madre Hadija que Allah esté complacido con ella, cómo trabajó para ella y cómo llegó a pedirle la mano y a casarse con ella. Si es la primera vez que estás en este canal, te doy la bienvenida. Seas musulmán o no lo seas, todos somos hermanos y todos estamos aquí para aprender. Si es la primera vez, te invito a que te suscribas, a que actives la campana para que te lleguen más vídeos de este contenido. Y si eres de los antiguos suscriptores o seguidores, de nuevo, bienvenida hermano y hermana. Es un gusto y un placer tenerte aquí en esta gran y bonita comunidad. Y ya sabes, ponte cómodo, busca un sitio tranquilo, ponte unos audífonos, busca algo para comer y disfruta de esta increíble, romántica y bonita historia para recordar. Bismillah. El profeta de Allah, el mensajero de Allah, Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah se derramen sobre él, se casó a los 25 años. Es el profeta de Allah, es el último mensajero y nos trajo la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tuvo una infancia algo bastante dura, por la que pasó por muchas pruebas. Pero cuando alcanzó la edad de 25 años, en ese momento estaba trabajando como comerciante junto a su tío Abu Talib. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam era muy conocido por ser una persona justa, seria y muy responsable. Lo llamaban al sadiq al amin. Y estas dos características describen lo justo que era y lo fiel que era a sí mismo y con los demás. Todos los árabes y no árabes le respetaban porque era muy justo y un gran tesorero. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam entonces salía con las cabalgatas e iba comerciando por los pueblos hasta llegar a los zocos y vendía la mercancía que le encargaban los empresarios, por así decirlo. Él salía como punto de partida desde la Meca e iba haciendo varias paradas para vender la mercancía. Algunas veces se vendía por el camino, otras veces llegaba a los zocos para poder vender la mercancía. Y un día su tío Abu Talib le preguntó que si quiere mejorar su empleo, ya que él conocía a una mujer muy poderosa en el mundo de los negocios. Y esta mujer es Hadija. Hadija bin Tzuhweylet era una mujer empresaria, comerciante, muy conocida entre los árabes ya que tenía una gran fortuna y era muy trabajadora. Una independent woman de la época, por así decirlo. Era mucho mejor todavía, era una mujer comerciante, poderosa y le respetaban todos, subhanallah al-adim. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aceptó trabajar para nuestra madre Hadija, que Allah esté complacido con ella. Abu Talib, el tío del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, entonces se fue, se puso en contacto con nuestra madre Hadija y le dijo ¿Qué piensas de Muhammad? Empezó a pensar y le dijo, no vi un joven tan serio y responsable como Muhammad. Ya que hemos dicho que todos conocían al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam por su seriedad y por ser alguien responsable y justo y sobre todo en los negocios. Así que nuestra Hadija, que Allah esté complacido con ella, llamó a su sirviente que se llama Maisara y le dijo Vamos a contratar a Muhammad y le vamos a poner tres pruebas. La primera prueba, la segunda prueba y la tercera prueba. Y cada prueba es que salgas tú con él en una misión de comercio y vas a estar con él durante las tres misiones y vas a estar pegado a él visualizando y observando cómo se comporta y así vemos si trabajamos con él después o no. Vamos a darle poco dinero para que así, si en el caso de que fracasen las misiones o pasa algo, no perdemos dinero. Así que fue así. Maisara el sirviente de Hadija radiallahu anha sale con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en la primera prueba, en el primer viaje, en el segundo viaje, o sea la expedición por así decirlo, porque iban desde un punto hasta otro punto e iban vendiendo las mercancías cuando llegaban a los mercados, a los zocos. Y después de terminar, después de volver de las tres pruebas, Maisara el sirviente de Hadija radiallahu anha fue hacia Hadija y le dijo He visto cosas muy raras y sorprendentes de Muhammad. Nuestra madre Hadija estaba impaciente de escuchar qué son estas cosas raras. Le dijo cuéntame qué cosas has visto tú en Muhammad a lo largo de estos viajes. Pues le dijo, he visto en él justicia, he visto en él seriedad y responsabilidad, he visto en él mucha fuerza. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en aquel entonces todavía no era profeta y mensajero de Allah. Tenía 25 años y subhanallah ya tenía una gran fuerza física y mental. Y le dijo una última cosa, le dijo, y he visto en él que es muy parecido a ti. Esto le llamó mucho la atención a nuestra madre Hadija que la esté complacido con él y le dijo, ¿a qué te refieres con qué se parece a mí? Le dijo, pues una vez nos vino un judío para comerciar con nosotros. Y le pidió a Muhammad que le jurara por el Lati wal Uzza. El Lati wal Uzza eran dos dioses de la ignorancia de aquella época que juraban por ellos y les adoraban. Y se llaman el Lati wal Uzza. Le dijo, jurame bil Lati wal Uzza. Y el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le contestó, yo ni siquiera les adoro, ¿cómo voy a jurar por ellos? Y este detalle que hizo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le encantó a nuestra madre Hadija porque ella, subhanallah al-adim, tampoco adoraba a estos dioses, a estas estatuas. Entonces le dijo a su sirviente Maisara, ahora vamos a hacerle una última prueba. Vamos a darle una gran misión, una gran expedición comercial que conllevará una buena inversión y vamos a ver si de verdad nos vale para trabajar con nosotros. Cabe destacar que para Hadija trabajaba otra persona muy famosa que es Abu Sufyan. Y cabe destacar que Abu Sufyan, subhanallah al-adim, cuando salía en estas expediciones comerciales, tardaba entre 6 y 7 meses en vender toda la mercancía. Y tardaba en venderla en el zoco, en el mercado. Sin embargo, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cuando salió en esta misión y en las otras también, no llegaba al mercado que había vendido ya toda la mercancía. A lo largo del camino, él, subhanallah, iba vendiendo. Y esto es gracias a la bendición de Allah, subhanallah al-adim, que antes de enviarle el mensaje, antes de que sea profeta y mensajero de Allah, Allah ya le estaba bendiciendo, subhanallah al-adim. Entonces, a la vuelta de esta expedición, Maisara va corriendo hacia Hadija y le dice, Oh Hadija, he visto cosas más raras todavía, he visto cosas sorprendentes en Muhammad. Le dice, ¿Qué cosas has visto? Dice, pues he visto tres cosas. Le dice, la primera cosa que he visto en Muhammad es que durante todo el viaje, durante toda la misión, expedición que íbamos para comerciar, había una nube que no se separaba de él, una nube que iba por encima de su cabeza. Y yo dije, empecé a sospechar pensando que eran cosas mías. Así que para asegurarme, le dije a Muhammad, te reto a hacer una carrera de correr todos juntos y así ver si le sigue la nube o no. Y él aceptó. Entonces, echamos una carrera, empezamos a correr, mientras yo empecé a mirar en el cielo. Y sí, precisamente la nube no se separaba de su cabeza. Iba dándole una sombra todo el rato. La segunda cosa es que cada vez que nos sentábamos en algún sitio, en algún oasis, en algún pueblo, los árboles se inclinaban hacia él y le daban sombra. Nosotros estábamos con calor y él siempre estaba cubierto en la sombra. Se sentara donde se sentaron, subhanallah al-adim. Y la tercera cosa es que durante el viaje me vino Buhaira, que es un rabino muy conocido que era judío, y me dijo sobre Muhammad. Me dijo, tienes que tener en cuenta que hay en este hombre unas características que están descritas tanto en la Torah de los judíos como en el Evangelio. Y estas características son características del último profeta de estos tiempos. Y yo he estado visualizando a este hombre, yo he estado visualizando a Muhammad, y este hombre reúne todas las características de ser el último profeta de nuestros tiempos. A esto Hadija le dice a su sirviente, no le cuentes esto a nadie. Subhanallah al-adim, Hadija siempre ha tenido un presentimiento con Muhammad de que sería alguien especial. Probablemente profeta, pero ella no estaba segura porque en él veía cosas que no veía en ninguna otra persona. Y hay que tener en cuenta que nuestra madre Hadija ha tratado con muchos hombres por la naturaleza de su trabajo, subhanallah al-adim. En aquel entonces había pocas mujeres comerciando, las había, pero no tantas. Y la mayoría de los hombres eran comerciantes, entonces ella conocía a muchos hombres. Pero esa responsabilidad, esa firmeza, esa seriedad, como la había en Muhammad, no la había en ningún otro hombre. Una noche nuestra madre Hadija sueña una cosa muy particular. Se levanta por la mañana y es que había soñado que la luna o el sol entraba en su casa. Nunca había tenido un sueño, una visión como esta. Nuestra madre Hadija tenía un primo que se llama Ibn Neufel. Este primo era un intérprete de los sueños y las visiones. Entonces al día siguiente va a buscarle para que le interprete este sueño. Le cuenta que soñó que la luna o el sol entraba en su casa. Y él le dice, si realmente no me estás mintiendo, si realmente este sueño, esta visión es verdadera, tal y como me la estás contando, oh Hadija, te vas a casar con el profeta de nuestros tiempos. La visión, la interpretación es que hay una boda de esa persona con el último profeta de nuestros tiempos, subhanallah al-adim. El profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, proviene de la tribu de los Quraysh. Es hijo de Abdullah, hijo de Ibn al-Muttalib. El profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, a los 25 años no era ni profeta ni mensajero. ¿Y por qué Allah, subhanahu wa ta'ala, todavía no le había enviado su mensaje a través del arcángel a Gabriel, subhanallah al-adim? Allah quiso ponerle a prueba al profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, a lo largo de su vida, distintas pruebas, pruebas en las que va a tener éxito y pruebas en las que va a tener muchos obstáculos y va a tener fracasos. Todos sabemos que la niñez del profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, fue huérfano y le pasaron cosas muy duras. Allah quiso ponerle a prueba de todas estas cosas para que así, cuando sea profeta, haya pasado por todas las pruebas. Y le dejó para el final la prueba del matrimonio. Antes de enviarle su mensaje, Allah, subhanahu wa ta'ala, quiso que tuviera la gran prueba del matrimonio. Nuestra madre Hadiyah, que hablaste complacido con ella, tenía una amiga. Esta amiga se llama Nefisa. Un día que estaban juntas, nuestra madre Hadiyah, que hablaste complacido con ella, y su amiga Nefisa, empieza a hablarle Hadiyah del profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam. Ya que últimamente le ha tenido mucho delante de ella, porque estaba trabajando con ella. Y le dice, ¿tú qué piensas de Muhammad? Porque yo le veo un hombre serio, un hombre responsable. Bueno, empiezan a hablar un poco de él. Y Nefisa empieza a sospechar de la atracción de nuestra madre Hadiyah hacia el profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam. Y le dice, oh Hadiyah, parece que te quieres casar con él. Y le contesta, pues la verdad es que me gustaría casarme con él, porque veo en él cosas que no veo en ningún otro hombre. Y le dice, entonces, ¿por qué no le planteas que se case contigo? Y le contesta, pues yo no sé si él aceptaría casarse con una mujer como yo. Entonces le dice, tú tranquila que yo me voy a encargar de esto. Así que Nefisa va a buscar al profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, y le dice, oh Muhammad, ¿acaso no piensas en casarte? Y le contesta al profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, y le dice, pues ahora mismo todavía no estoy preparado, porque económicamente todavía no me siento preparado. Tengo que trabajar un poco más todavía y más adelante puede que me case. Y le dice, ¿y si hay alguna mujer que esté dispuesta a casarse contigo? Y dice, pues no sé, depende, no sé qué mujer podría estar interesada en casarse conmigo. Y le dice, por ejemplo, imagínate si la gran comerciante Hadiyah estaría interesada en casarse contigo. Dice, ¿cómo va a estar Hadiyah interesada en casarse con alguien como yo? Habiendo todos los árabes ricos y comerciantes a su alrededor, no se va a fijar en mí. Y dice, ¿y si ella aceptara? Dice, hombre, pues si ella acepta, yo también aceptaría. Entonces, Nafisa le dice, vale, pues yo voy a ver si ella acepta casarse contigo. Y no le dice que Hadiyah es la que está interesada en casarse con él. Y aquí tenemos que hacer un pequeño parón para hablar de una cosa muy importante. Subhanallah, la mujer, aunque esté interesada en el hombre, su naturaleza no le va a permitir decirle directamente que ella quiere casarse con él o que le ama directamente sin que haya un matrimonio entre ellos. Entonces, subhanallah al-adim, esa carisma que tiene la mujer, esa educación, esa pureza, necesita que el hombre venga a declararse. Y es algo normal y es algo muy bello en las mujeres, subhanallah al-adim. Entonces, Nafisa va a buscar a nuestra madre Hadiyah que la esté complacido con ella y le va a decir la famosa frase, la famosa y gran bonita frase. Le dice, oh Hadiyah, Muhammad te ha aceptado como una esposa para él. Así que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va y le pide la mano a nuestra madre Hadiyah y se casan. Y después sigue una grandísima y preciosa historia de amor y de relación entre los dos que iremos conociendo, insha'Allah. Hermano y hermana, si has llegado hasta este punto, hay algo muy importante. Tanto yo como tú nos hemos beneficiado de esta historia. Quiero que bendigamos tanto cada uno en su sitio como en los comentarios a nuestro profeta y mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Gracias a él nos ha llegado el mensaje de Allah, el mensaje del Islam y gracias a él somos musulmanes y podemos practicar esta religión del Islam, alhamdulillah. ¿Has aprendido algo en esta historia? Dime en los comentarios qué conclusiones has sacado, qué cosas te han llamado la atención y qué cosas has aprendido. Es un deber para mí transmitirte este conocimiento y es un deber tuyo, hermano, compartir esta historia con la gente para que todos conozcan al profeta de Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. A su historia, a su verdadera historia y como él conoció a su mujer y como trabajó para su mujer, subhanallah al-adim. Si te ha gustado esta historia y quieres que siga haciendo vídeos sobre la vida del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, déjamelo en comentarios, déjame un pequeño like. Y si quieres ayudar a que este canal siga creciendo, tienes un pequeño link de BuyMe a Ko-fi y así puedes colaborar, también puedes dejar un super like y así seguir creando contenido de este tipo. Sin más que añadir, muchas gracias hermano y hermana, nos vemos pronto insha'Allah. Assalamu alaykum.